En el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional crearon un sistema que utiliza hidrógeno como fuente de energía y puede hacer funcionar una computadora portátil de manera ininterrumpida hasta 40 horas. Este laboratorio estudiantil ha logrado aplicaciones con carros de juguetes, go-kart y próximamente lo aplicará a un motor eléctrico de bicicleta. Varios de los periódicos más prestigiosos del mundo publicaron el mes pasado información falsa en sus páginas de obituarios a consecuencia de un engaño perpetrado por un estudiante irlandés en la web de la enciclopedia online Wikipedia que atribuyó una cita al compositor francés Maurice Carré, fallecido el pasado 29 de marzo. El estudiante dijo que quería demostrar cómo los periodistas usan Internet como la principal fuente de información y cómo la población está conectada a través de este medio. Cual si fueran zombies, un grupo de arañas que eran analizadas en un laboratorio en Francia volvieron a la vida unas horas después de haber sido ahogadas como parte de un estudio científico. Aparentemente los arácnidos tienen la capacidad de entrar en coma por voluntad propia cuando se encuentran bajo el agua. Marielos Morales, Noticias Telemax. 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 Marielos Morales, Noticias Telemax.